Estas imágenes corresponden a la primera jornada regional sobre cambio climático organizada por ACADIA, Asociación Civil para el Conocimiento y la Acción dirigidos al desarrollo integrado con el ambiente. El evento fue organizado con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y a los actores involucrados en los sistemas productivos de la provincia y la región sobre diversos temas relacionados al cambio climático y en particular para el corto plazo con el inminente fenómeno del niño. Participaron del mismo destacados especialistas en la materia de cambio climático representando a la UNE, CONICET, INTA, Secretaría de Ambiente de la Nación y Poder Legislativo. Se escucharon exposiciones sobre los efectos del cambio climático en el ambiente y las producciones agropecuarias, la reaparición e intensificación de enfermedades y de vectores transmisores de plagas altamente peligrosas para la salud humana. Se expusieron modelos para prever los efectos de inundaciones y sequías, entre otras importantes temáticas. El desafío de nuestra generación es encontrar caminos y soluciones para lograr una mejor calidad de vida sin comprometer los recursos y el desarrollo de las generaciones futuras, puntualizaron los responsables de ACADIA, a quienes agradecemos la invitación. ¡Gracias!